La conocí de una manera inesperada, veo que la vida trae bastante sorpresa. No, Augusto, no, no. No te pongas así. Mira, yo solamente, yo le enseñé esto a los muchachos porque, Justo, yo quería demostrarles que ellos tienen que estudiar, que tienen que prepararse, estimularse, para que sueñen, para que sueñen con, para que sueñen con ser alguien en la vida, Justo. Alguien como tú, ¿verdad? Como tú, no como el imbécil de su padre. Justo, pero ¿en qué parte, en qué parte del cuento yo te dije imbécil? No, ninguna, ninguna, claro. Tú llegas aquí y le muestras a tus hijos la fortuna que está ganando, el triple de lo que gana su padre, del sueldo con el que mantuvo siempre su familia. Claro. Nunca y en ninguna parte está diciendo que yo soy un imbécil. No, Justo, espérate un segundo, un momento, Justo. Un momento, yo, 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 yo en ningún momento te quise decir eso. Hombre, está bien, déjalo así, déjalo. Vamos a hacer una cosa, Margot. Vamos a hacer una cosa. La damos así y nos vamos a comer. Vamos a cenar que nos espera la familia. O tampoco hiciste comida hoy. Bueno, lo que pasa es que, bueno, llegué hace poquito. Y bueno, estaba tan contenta con, con la cuestión de, de mi primer cheque que esta vez. Bueno, pues, se me ocurre que por qué no, no vamos a cenar afuera. ¿A un restaurante? Sí, bueno, yo los puedo invitar. No, 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 gracias. Lleva a tus hijos y a tu mamá. Yo, yo no, yo, yo, yo estoy cansado. No, Justo, no. Se trata de que, de que vayamos todos. Se trata de, de todo el mundo. No puedo, no puedo, no puedo darme ese lujo. Todos somos muchos. No puedo darme ese lujo. Yo no voy a permitir que, 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 que mi mujer me pague la cuenta. Tú sabes cómo soy yo. Yo soy un caballero. Ahí están, mi mamá y mi papá, peleándose en su cuarto. No me extraña. Desde que a la loca de mi hija se le ocurrió trabajar sin ninguna necesidad, además. Porque con su marido aquí, yo no sé, la verdad, qué fue a buscar afuera. Ay. Bueno, no, yo, que, se me ocurrió, pensé que sería buenísimo que nos fuéramos a cenar a la calle esta noche. A celebrar mi, mi sueldo, mi primer sueldo. Pero bueno, Justo está, está cansado. Sí, yo conozco a unos buenísimos ahorita. Ah, sí, mijo, ¿dónde? Sí. Pero quedan para el quicimetro. No, olvídalo. ¿El quicimetro? Sí, olvídalo, olvídalo. Esto, muchacho. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Eh, pues, muchachos? Ustedes no se iban a comer con su mamá. Por mí no se queden. Por favor, vayan con ella. Ay, no, 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 papi, no, no, por Dios. ¿Cómo se te ocurre, papi, no? ¿Cómo se te ocurre que nos vamos a ir a cenar sin ti, ah, no? Claro, ¿cómo se me ocurre a mí pensar que debíamos celebrar mi sueldo? Bueno, este, bueno, denme un tiempito que yo pongo unas pastas y las preparo, y total. Total, comemos aquí en la casa, como siempre. Mamá, pero tampoco es que vas a hacer pasta con huevo frito, ¿no? ¿Te molesta si veo el juego contigo? Ah, caray, je, 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 ¿qué pasó, chico? ¿Desde cuándo preguntas oquetadas? Tú todavía no habías aprendido a caminar cuando ya te sentabas aquí. Y yo te explicaba qué es el squee play, que era una jugada peligrosa y por lo mismo una... Una esperanza. Era así que decías, ¿no? Que siéntate, pues, siéntate. Si hasta el sofá es el mismo. ¿Cómo vamos? Vamos perdiendo. Pero todavía jugando, que es lo importante. ¿Verdad que el sofá es el mismo? Cuidado, si con la misma tapicería. Y nosotros seguimos siendo del mismo equipo, aunque no ganemos casi nunca, ¿no? Bueno, los buenos fanáticos somos así. Ganemos o no, ahí estamos. Al menos yo soy así, ¿no? No sé tú. ¿Cómo que no sé tú, abuelo? Tú todavía estás dudando de mí. Mira, tú me vas a perdonar, abuelo. El sofá podrá seguir siendo el mismo, pero... Nosotros como que no. Tú estás como distinto conmigo. Yo, chico, no. Eras tú. Cada ladrón juzga por su condición. ¿Cómo que cada ladrón juzga por su... Claro. ¿Qué es eso, abuelo? Un dicho popular. Es como el que se pica es porque ají come. Sí, yo sé. Si tú me ves distinto a mí es porque el que cambió fuiste tú. Yo... Para nada, abuelo. Para nada. Yo sigo siendo el mismo carricito que... Que aprendió a ver béisbol contigo aquí sentado en este sofá. Eso es lo que... Desde que contrataste a la señora Margot... Ajá. La señora Margot, ¿ah? Oye, como que te eché tremenda broma contratándola a ella. ¿Qué es lo que te molesta? A ver, dime. No, no, a mí nada. A mí nada. Abuelo. Yo te entiendo lo de la señora Margot. Es verdad. Es una mujer impactante. Y hasta te lo celebraría si no fuera por... Abuelo, es que... Yo quiero mucho a mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Por qué metes a Marisol en esto? Ya bastante me está costando a mí no decirle la verdad. La verdad... Es decir que tú le... Ya va, bueno, yo no entiendo nada. Soy yo el que no entiendo, chico. No entiendo. ¿Será la senilidad? Quizá. Hay cosas que ya no entiendo ni quiero entender. Si te molesta o no, Margot. A mí me molestan otras cosas. ¿Cómo haríamos, ah? ¿Cómo haríamos? Papi, ¿su dinero? Eso es lo único que la gestoria, momi. Acá está horrendo de quién es esto, de un pipo. El dinero, papito. No, pero ya se sabe que como gerente esa señora no sabe nada. Todo el mundo lo dice, ¿no? Que es muy torpe. Súper. Torpísima, papi. Torpísima. Imagínate tú, papi, que hasta baila en la junta. Ay, no. Eso es lo de menos. Papito, imagínate tú que esa mujercita llora por un cheque. Bueno, pero si el viejo don Pipo la puso ahí, pues... ¿Por algo será? Por nada, papi. Por absolutamente nada. ¿Por qué? Dime tú. Dime tú, Belagro. Dime tú qué tiene esa mujercita. Nada, 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 nada. No tiene nada. Absolutamente nada, papá. ¡Qué horror! Papi, de verdad. No tiene nada, nada, nada. Esa señora debe estar, no sé, tejiendo escarpines para sus nietecitos. Ay, no, milagro, no. Esa señora se debe quedar en su casa haciendo galletitas. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Ay, Tete tiene una... Haciendo galletitas. Sí. Es verdad, es verdad. En un encienato, papi. Debería estar en un encienato. No, tampoco, Mili. Ay, ¿sabes qué? Whatever, lo que sea. Que haga lo que se le pegue la gana. Menos estar al frente de la tienda. Eso no me gusta, ¿entiendes? Claro, y mucho menos arruinándote todos tus planes y robando la herencia, ¿verdad? ¿Y qué planes tienes tú, Tete? Papi, ¿tú le vas a creer a la idiota esta? ¿Ah? Oye, milagro, ¿cómo se te ocurre una cosa así? ¡Qué estúpida eres, de verdad! Papi, papi, yo te juro que lo que menos he pensado en mi vida es en la herencia de mi cuchi. Ahora sí, ahora estoy muy preocupada es por la señora Marisol con don Pipo ahí engañándola. Eso me parece terrible porque... Hay dos cosas en la vida que me molestan muchísimo. Y es la mentira y la vejez. Y la bruja momia esa, papito, tienen las dos cosas. Eso es horrible. Bueno, 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 bueno. Ya, mi bebé. Ya, 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 ya. Pues cálmese. Cálmese. No, señor, no estuvo bien, Rosy. Cuando te vi ahí plantándote delante de la señora Margot, aclarándole que yo era tu marido, yo no lo podía creer. Si yo solamente estaba siendo amable con ella. Sí, yo sé, estuvo pésimo. Yo no sé qué te dio, sí. Nada menos que con la nueva gerente. Ay, sí, Dios mío, es que yo no sé cómo pude meter la pata así de esa manera. Dígame si mañana cuando lleguemos estamos votados, o bueno, por lo menos yo. Ay, no, no sé, bueno, no sé, no creo, o espero. Porque yo me imagino que Margot no habrá entendido nada si ni siquiera yo entendí. Pero es que tienes que comprender, Wincho, porque yo los veo a los dos allí hablando, el uno con el otro, risa para allá, risa para acá. Pues no sé, se me nubló la mente y pensé que ella era la tal fulana esa de tu confusión. No, pero espérate un momento, ¿qué te pasa, Rosalía? ¿Qué te pasa, mi amor? Margot es la mujer de gusto. Bueno, sí, yo lo sé. Pero es que últimamente tú eres el único culpable de que yo haya hecho el ridículo hoy con ella, ¿sabes? ¿Yo? ¿Y por qué? Sí, porque si tú me hubieras dicho a mí quién es la tal Mari Carmen, yo... Mira, para mí esa es la mujer sin rostro. Yo le puedo poner la cara que me dé la gana. O sea, que puede ser cualquiera, incluyendo la vieja esa, ¿sabes? Incluyéndola ella. ¿Cómo se le pudo ocurrir a Rosalía que la esposa de Justo podía tener algo con Wincho, no? No, qué papelón, ¿viste? ¿Viste qué papelón? Yo me quedé loco cuando se levantó para la mesa. Impresionante. De verdad que yo no sé cómo Wincho se aguanta eso. Pobrecito, ¿no? Se puso blanco de la vergüenza. Y no es para menos, Tamara, no es para menos. Pero delante de la jefa. Rosalía está enferma, ¿viste? Rosalía tiene que estar enferma. Puede ser. Hay tanta gente enferma por ahí que ni lo sabe. Ya va, Tamara, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Tú piensas que eso está listo? ¿Tú piensas que esa camisa está planchada allá? Que te estoy viendo de hace rato. La verdad que tú no tienes la más mínima idea de lo que es planchar, chica. Pero no te moleste, Frank. Yo la puedo... No, 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 por favor, por favor. Si es que no tienes idea. Se ve que no tienes idea. Es un desastre, por favor, Tamara, es un desastre. Esto tiene una técnica, tiene una técnica. Presta atención para que veas cómo se hace correctamente, por favor. Wincho y Rosalía tienen que estar locos, definitivamente. Wincho nos contó hoy que alguien que no había tenido nada con la tal Mari Carmen esa. ¿Te imaginas? Que ni siquiera le ha dado un beso. ¿Tú lo puedes creer? Claro, porque es verdad. ¿Verdad? ¿Por qué tú sabes que es verdad? ¿Es verdad? ¿Puedó ser verdad? ¿Puedo ser verdad? ¿Por qué tú sabes que es verdad? ¿Qué te enhances, verdad? ¿Por qué tú sabes verdad?